Pero esto no ha pasado, esto es actual. La situación no ha cambiado. Tengo el privilegio de trabajar en una comunidad de trabajadores migrantes, Tio Cooper Community, y puedo ver de cerca como nuestros trabajadores vienen cada día. Las mujeres con sus caras casi hinchadas, sus ojos rojos, empapar las de barro, las piernas. Lo único que hacen ellos es tener en su sala un manto, una codija, y acostarse por un rato, porque la quemazón del chile es tan extrema que ellos tienen que enfriarse y luego poner sus manos en baldes de agua para poder hacer el dolor que la fuerza del chile les produce en sus manos. Entonces, estamos hablando de un pasado. ¿Qué es de nuestro presente? ¿Qué es de ahora? ¿Cómo estamos lanzando nuestra voz de protesta ahora? ¿Qué podemos hacer ahora? Eso es mi pregunta, y mi reacción. Bueno, yo soy historiador, y cuando empiezo mis cursos, yo les digo a los estudiantes, mucha de la historia latina en los Estados Unidos no es una historia que pasó años atrás. Todavía sigue esa historia. Migración, formando comunidades, ¿verdad? Ahora, no nomás en el suroeste, pero en el este de los Estados Unidos, ¿verdad? Trabajando en la agrícola. Esa historia sigue todavía. Y todo lo que dices es la verdad, ¿verdad? Lo que quisimos nosotros es presentar esta historia de los braceros que no se ha presentado todavía. La realidad que sufrieron los hombres y las mujeres que se quedaron atrás. Y la realidad, queremos también comunicar lo que va a ser otro programa de Bracero. ¿Va a seguir lo mismo? La misma cosa. A eso le doy. Estamos en el plan de aprobar otro programa a pesar de la experiencia que hemos tenido y los rezagos que estamos sufriendo hasta ahora. Sí. Es momento de pensar, de razonar y de comunicar a nuestras comunidades estas realidades. Y que nuestras comunidades puedan hablar, puedan decir como estos hombres valientes, yo fui, yo estuve ahí, yo sufrí, yo lloré. Seguimos escribiendo la historia. Sí.